Buenas noches, muchísimas gracias. Después de mucho, mucho tiempo, recién ahora vuelvo a hablarte, qué sensación al escucharte, parece que fuera ayer. Ya a veces estoy mucho más viejo, y vos igual aquellos días, que tanto y tanto me querían, ya nada queda, todo se fue. Son cosas olvidadas, esos viejos amores, al evocar tiempos mejores, se van nublando nuestras miradas. Son cosas olvidadas, que vuelven despeñidas, y en la soledad de nuestras vidas, abren heridas al corazón. Hay en tu voz, un dejo triste, de penas y melancolía, y a su conjuro el alma mía, se esfuerza, por no llorar. Es que a los dos nos hizo daño, resucitar las horas muertas, y el corazón abrió sus puertas, a la tristeza de recordar. Son cosas olvidadas, esos viejos amores, al evocar tiempos mejores, se van nublando nuestras miradas. Son cosas olvidadas, son cosas olvidadas, que vuelven despeñidas, y en la soledad de nuestras vidas, abren heridas al corazón.